Música Esta campaña va dirigida como hemos dicho en toda la mañana de hoy Mañana y tarde queremos que esa campaña de invierno vaya destinada a nuestro turismo venezolano Que vea la isla ya no solo de una forma sostenible sino vea la isla como un lugar acogedor Y no solo de sol y playa, estamos en invierno, por ello no tenemos esos 22, 23 grados Pero sí que lo cierto es que hay más cosas que sea en la isla que sea la playa y el sol Hay posibilidades de hacer deporte en todo el invierno Hay posibilidades de comer de una forma frondosa y muy asequible Y tiene unos valores Fuerteventura que tiene que poner esta noche en valor Y en conocimiento de todo el turismo peninsular que seguro que va a considerar a Fuerteventura Como un lugar atractivo para su próxima Fuerteventura es una isla extraordinaria, tiene recursos para todos y para todos Afortunadamente yo tengo la suerte de estar al frente de este destino que es inconmensurable En cuanto a recursos y que da gusto ver una campaña y ver todos los recursos que tenemos Y que podemos vender perfectamente en cualquier mercado Es una campaña, decían ustedes, viva, porque hemos visto una pieza que digamos es el audiovisual genérico Pero sobre ella se van a ir segmentando también dependiendo de ese público al que se quiera llegar a ese target objetivo Claro, vamos a ir personalizando la campaña en virtud de mercados y de segmentos Y eso es muy importante, poder tener una campaña genérica La línea maestra está aquí relatada, pero ahora hay que trabajar en los segmentos Silver, LTVI, pareja, familia, deportivo Y con eso hacer una campaña mucho más dirigida y hacerla un poco más eficiente José Manuel, estábamos hablando esta mañana al inicio de Fitur ¿De qué se esperan? Bueno, pues cifras, según dicen los operadores En torno a crecimientos del 4% Pero ahora mismo la presentación estaba aventurando cifras que superan incluso la decena Cuéntenos cómo ha ido la jornada y cuál es un poco lo que transmiten Sobre todo los tour operadores y los principales agentes turísticos Las reuniones que hemos tenido hoy con otras nacionales, y ese es el punto distinto Es que nos han hablado y asegurado incrementos del 15 al 35% en turismo nacional Todavía no hemos tenido ocasión de hablar con tour operadores internacionales Lo haremos mañana Algunos nos han lanzado alguna información sobre el 4% de incremento del año pasado Ya estamos hablando, por eso decía que la comparativa nuestra ya va a ser el 2022 Ya no vamos a hablar de 2019 Y nos parece interesante mantener o estabilizar incluso el crecimiento Las noticias sobre el mercado nacional me parecen sorprendentes a la vista de la situación geopolítica que tenemos Pero bueno, si esto es así, ¿qué pasará cuando se establece la guerra? Se establecen los precios de la energía, de las producciones, se acabe la crisis De abastecimiento de productos y de microchips Creo que va a mejorar todavía mucho más Vamos a ser prudentes y yo estoy muy contento con las informaciones que nos han mandado Hay que tener prudencia, lo dice usted siempre Además destaca que hay fuertes, competimos contra otros destinos que están también muy potentes ¿Qué le está resultando a usted a nivel personal defender Fuerteventura? ¿Se defiende Fuerteventura en una cita como Fitur, como destino? Es relativamente sencillo Tenemos una isla extraordinaria, ya lo dije antes Y claro que es sencillo vender Una isla que tiene de todo Yo he sido usuario turístico de esta isla La conozco muy bien y sé perfectamente lo que ofrece Y lo que ofrece es el grado de satisfacción que tienen nuestros turistas cuando se van El grado de fidelidad que tienen por nuestra isla Y todo lo que hablan Es muy difícil encontrar críticas negativas de Fuerteventura en las redes Yo me he puesto a mirar y he encontrado muy poquito Y tengo que decir que para mí es un orgullo representar a esta isla en el exterior Bueno, muy positiva Ya recordamos que este es el último Fitur de esta legislatura Cerramos con este Fitur pero con unos datos y unos números muy buenos, muy optimistas La verdad que en estos años siempre hemos sido optimistas con respecto al turismo, a la recuperación Una vez pasó la pandemia y se recuperó la conectividad Pero bueno, yo creo que esta mañana de hoy mostraba el optimismo, las buenas sensaciones Muchas empresas, mucha gente, mucha participación en todos los stands, la verdad Y el sentir es positivo porque los datos muestran que el sector ya está prácticamente recuperado con respecto al 2019 Y además subiendo los números y que van a permitir consolidar y relanzar Y asegurar el empleo también en el sector que es lo más importante De hecho decía el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres En la presentación del standings, las Canarias, que ya dejamos atrás los tiempos de COVID Porque estamos ya con datos pre-COVID El turismo, la industria se está recuperando y se está anotando también en destino Totalmente, de hecho los datos muestran que el 2022 ha cerrado con un mayor incremento en la contratación En el empleo y además en un empleo más estable en el sector turístico Lo cual también es muy positivo Y otro dato importante que decía el presidente y también la ministra después, Reyes Maroto Cuando visitaba Canarias, es que está haciendo un turismo de más calidad Ya no son tan importantes los números sino las pernoctaciones y el gasto que está dejando el turista El turista quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere un destino de calidad y consolidado Como es Canarias además, como así ha demostrado Y bueno, yo creo que estamos ya en números por encima del 2019 Y esto demuestra que la labor ha sido muy buena Bueno, pues se destaca todo eso que hemos ido defendiendo durante casi dos años Ese binomio turismo-deporte, esa defensa de la reserva de la biosfera La puesta en valor de la reserva Starlight Se recoge en esa campaña todo el valor del turismo rural La ruralidad de Fuerteventura, la esencia y la cultura de Fuerteventura Y por supuesto el producto estrella que es el cielo, la playa, el clima La esencia, la tranquilidad, el descanso Que es por lo que nos eligen esencialmente los turistas Y con lo que siempre hemos dicho que hay que enganchar desde fuera de la isla hacia adentro Para aumentar el gato turístico y para poner en valor todo eso Nos ha costado dos años hacer un pliego que se ajustara al destino Que prueba error, porque sacamos una licitación primero a ver si funcionaba lo que demandábamos Y lo entendía el mercado, de lo que queríamos de las redes, el impacto Aquella primera campaña que salió la licitación consiguió 10 millones de impresiones Estoy convencida de que esta, que va a durar dos años consecutivos Con lo que eso para un destino significa la flexibilidad de cuando un mercado te está cayendo en venta Poder reforzarlo automáticamente Esa es la ventaja que vamos a tener Con un banco de imágenes absolutamente renovado, imagen dron Con una isla limpia, libre de aglomeraciones Eso es lo que se va a ver en esta campaña Que esperemos verla ahora Porque a mí no me dio ni siquiera tiempo de masticarla o verla terminada Porque ahí estaba Marcos de Alventio, que además tuvimos la suerte De que una empresa mejorera, con lo difícil que es, se llevara esta licitación Consejera, la verdad que ha sido una situación política de Fuerteventura Da para muchísimas entrevistas Pero es verdad que usted ha estado prácticamente hasta el final Y se ha perdido por muy poquito esa cita tan importante que es Fitur Y además Fitur sin mascarilla Fitur ya volviendo a la normalidad después de esa época tan terrible Que ha supuesto la pandemia para el sector turístico ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, con rabia, impotencia, tristeza Pero sobre todo y ante todo con muchísima alegría Volver aquí y ver que nuestro destino, nuestra isla es una de las dos que se recuperaron los niveles del 2019 Y lo superaron en llegada Una sea Fuerteventura, creciendo en torno al 14% Y que ese gasto medio también haya subido de lo que se dejan los turistas con respecto al 2019 Pues la verdad que nos da una satisfacción Porque al final todo esfuerzo tiene su recompensa Y nosotros actuamos en la fase inspiracional del destino Cuando un cliente está buscando al destino Ahí intervienen los municipios, el esfuerzo del Cabildo Pero tenemos un sector detrás que es muy potente Que en plena pandemia ha invertido casi 200 millones de euros en la isla de Fuerteventura En renovar la planta uterera para apostar por la calidad Subir sus establecimientos de 3 estrellas E incluso convertir apartamentos en una planta alojativa de 4 y 5 estrellas Y eso es lo que está pasando en Fuerteventura Y eso es lo que tenemos que poner en valor Eso es lo que ha hecho que el gasto suba Que el cliente salga Poner en valor la gastronomía Poner en valor los recursos naturales Vender en definitiva lo que tenemos que a veces Y siempre lo digo Nos fustigamos porque pensamos que no tenemos un producto de calidad O porque estamos a lo mejor demasiado acostumbrados a verlo Cuando salimos de la zona de confort y salimos a otros destinos El trato que se da en la isla de Fuerteventura al turista es excelente Y no tengo, vamos, solo hay que salir de Fuerteventura Lo repito porque yo he estado en vacaciones familiares en muchos otros destinos Y por trabajo y como el trato que se da y se dispensa al cliente de Fuerteventura Atendiéndole en cualquier idioma Con una sonrisa En las tiendas, en los bares, en los comercios Que puedas estar en una terraza 365 días al año Eso no ocurre en muchos lugares en el mundo Y ocurre en nuestra isla que es un rinconcito pequeño del mundo Poner eso en valor en una campaña Pues yo creo que eso merece Que todo el destino sea este contento Yo, fundamentalmente vine por eso Porque después de dos años trabajando Y ver que algo se hace realidad Que ha costado tantísimo Porque la administración no es fácil por dentro Pues bueno, a los reyes le pedí estar aquí Y bueno, y que los compañeros se sumaron rápidamente Y le pedimos todos a los reyes lo mismo Y con nuestro ahorro, nuestro esfuerzo Hemos venido para estar y estamos muy contentos Un orgullo haber sido el elegido Entre las cinco empresas canarias que se presentaron Muchísimas gracias al equipo que lo hizo posible Y bueno, todo un reto para que en este año 2023 Poder desarrollar esa idea que presentamos Y que esperamos que tenga ese éxito y ese recorrido Que se merece la isla y esta campaña Entiendo que alguien que tiene la sensibilidad Que ese majorero que siente y vive la tierra todos los días Ha sido relativamente sencillo Captar en planos lo que uno percibe todos los días Sí, por eso decíamos que la luz de Fuerteventura Y Fuerteventura y sus localizaciones Son un personaje más fundamental De cada uno de los vídeos Y de los grafismos y fotografías que se van a desarrollar Viéndola desde nuestro punto de vista Desde un punto de vista de quien ama una tierra y la conoce Desde luego que se le puede sacar muchísimo más rendimiento Eso se traduce también en unas campañas Con una sensibilidad distinta Con una sensibilidad en la que queremos Queremos dar a conocer una identidad Una manera de hacer las cosas, una tierra única Una luz única Y todo ello desde el respeto y la ilusión Que significa una campaña de publicidad, de marketing Que al fin y al cabo parece que es traer gente a Fuerteventura Que puede resultar otro producente Pero desde luego es una campaña que pretende Sensibilizar, explicar y ser pedagógica Creo que me he enrollado mucho Lo dejamos aquí Marcos, gracias ¿Cuáles han sido las primeras críticas? Felicitaciones en principio Y bastante exitosa, ¿no? Bueno, en principio parece que sí Que ha gustado De hecho el hecho de que estemos aquí Quiere decir que ha habido un comité Y que ha gustado Y en principio las personas con las que he hablado hoy Ha gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!